Vamos con más de la información que se genera en vivo esta mañana aquí en nuestra ciudad. Vamos de vuelta con Jorge Alberto Mariscal en otro punto de Guadalajara. Mi estimado Jorge Alberto, el saludo de nuevo. Platícanos ahora en dónde andas. ¿Qué tal, Ricardo? Continuamos en Zapopan. Ahora estamos en Avenida Servidor Público, el lateral periférico, donde ocurrió este percance que te muestro en las imágenes. Es un tráiler. Desconozco la carga. Se sale del camino justo para tomar esta desviación hacia periférico y termina de esta manera atorado entre la banqueta y un montón de escombro. Sin embargo, déjame decirte que no localizó al conductor. El operador no se encuentra en este lugar. Desconozco si acudió a pedir ayuda. Lo que sí es importante mencionar es que Servidor Público, Ricardo, pues está obstruido uno de los carriles con dirección hacia periférico. Es una situación que me parece bastante riesgosa. Hay que circular con mucha precaución, prestando atención al camino, porque la caja del tráiler, como te indico, pues está abarcando uno de los carriles con dirección hacia periférico, lo que vendría a ser hacia Puerta de Hierro. Y bueno, desconocemos las circunstancias. No se encuentra por aquí el conductor, pero pues es una situación a tomar en cuenta. ¿Están ya las autoridades en el punto, mi estimado Jorge Alberto? No hay autoridades hasta el momento. Hace también, hace un llamado a elementos de la policía vial para que vengan pues a realizar lo debido en torno a este accidente. Muy bien. Pues probablemente, no lo sé, es muy prematuro. El conductor tal vez se dio a la fuga, así es que no lo ubicas en este punto. Qué bueno que no estamos hablando de personas lesionadas, cuando menos no en principio. Y me imagino que se va a complicar mucho la vialidad en el transcurso de las próximas horas. Así es. Bueno, esta es una vialidad que conocemos pues bastante complicada en horas picos. Hay que tomarlo en cuenta, salir con bastante tiempo extra, porque pues sí podría complicarse, sin mencionar que pues las labores para retirar este vehículo pues también podrían exacerbar el tráfico cuando se realicen. Hay que tomar en cuenta esta información al salir. de si sale por este punto de la zona norte del municipio de Zapopan, Ricardo. Muy bien, pues nos mantenemos al pendiente, mi estimado Jorge Alberto, en tanto que sea un excelente día y continuamos en contacto. Síguenos pendientes, Ricardo.